¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá del Instituto de Negociación, un gran amigo, Marcos Mejía, de la Ciudad de México. Déjenme que les cuente, Marcos es socio fundador de Irrié de More. Es una compañía que se dedica especialmente a todo lo que es coaching, coaching business, coaching life, high performance coaching. Y bueno, como saben, lo que nos interesa tanto como para influir, por qué persuasión es tan importante, por qué negociación. Estos elementos que sabemos muy bien los coaches usan. Y bueno, acá lo tenemos. Muchas gracias, Marcos, por estar acá. Muy bien, mi hermano. Muy bien, Pablo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me encanta poder estar contigo, con tu gente. Y feliz de que podamos compartir un ratito sobre este gran tema de influencia y persuasión. Entender por qué es tan importante esto y por qué es importante desarrollar estas habilidades. La primera pregunta que estoy ansioso de hacerte, ¿qué significa influencia para vos? Yo creo que influencia, y es bien interesante, como bien decías, yo estoy en la Ciudad de México y mi percepción es que en Latinoamérica hay un entendimiento distinto a veces de la palabra influencia. Cuando decimos que alguien es influyente, en algunas ocasiones puede tener una connotación negativa, ¿sabes? Como de alguien que tiene poder o alguien que tiene quizá conexiones, déjame llamarlo así. Yo creo que en esencia la palabra influencia la podríamos utilizar de cierta forma como un sinónimo de inspiración. Para mí la influencia tiene que ver mucho con inspirar a las personas, tiene que ver con convertirte en un líder, en saber hacia dónde quieres guiar a las personas para alcanzar un propósito más grande que beneficie a todos, ¿sí? Entonces, y lo hablamos mucho porque en México hay mucho, en México y Latinoamérica, según mi percepción, mucha esta concepción de que alguien que es influyente puede ser alguien que tiene poder, o tiene que ser alguien que tiene poder o conexiones o, ¿sabes? Que trabaja de esa manera. Mi percepción es que las personas que son realmente influyentes son aquellas personas que inspiran a las demás personas, que mueven a las, que despiertan esa inquietud de querer hacer algo más allá en sus vidas. Excelente. ¿Cómo ustedes trabajan? ¿Cómo trabajas? ¿Por qué te gusta explicar la parte de persuasión? ¿Por qué consideras que un ejecutivo hoy, en el 2020, necesita aprender, necesita practicar lo que es influencia, lo que es persuasión, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que es vital, porque hoy en día, yo creo que hace muchos años había esta creencia que el liderazgo te lo daba la posición que tenías en la organización, ¿sabes? O sea, tú eres el director general y entonces ya por eso tienes poder, ¿sí? Y eso es un liderazgo basado en autoridad, pero eso no necesariamente quiere decir que tengas influencia en la organización, ¿sí? O sea, son dos cosas, digamos, separadas o distintas desde mi perspectiva. Y por eso creo que es tan importante que los ejecutivos hoy en día se den la oportunidad de aprender a influir a la gente a su alrededor. Como decía hace un momento, de aprender a inspirar a las personas, de aprender a persuadirlos, a entender en dónde está parada la otra persona, qué es lo que está buscando, qué es lo que es realmente importante para ellos y en función de eso poder construir hacia adelante lo que queremos hacer, ¿sí? Hoy en día ya no es suficiente decir a la gente, tienes que hacer esto porque lo digo yo, ¿sabes? O sea, nuestros papás quizás antes nos lo decían, ¿sabes? ¿Por qué lo tengo que hacer? Pues porque soy tu mamá y te callas, ¿sabes? Soy tu papá y tienes que hacerlo. Hoy ya no funciona así. Hoy las organizaciones ya no funcionan así. O sea, la gente está cuestionando y está bien que cuestionen, porque al final del día por eso los estás trayendo a la mesa. La gente cuestiona, la gente pregunta y es importante tener herramientas que te ayuden a poder conectar más con las personas, a poder influirlos más, a poder persuadirlos más, para que entonces todos juntos podamos ir en el camino de lo que estamos buscando. Totalmente, ¿no? El ejemplo que diste de los chicos es tan cierto, ¿no? Lo que el mamá no, nuestros padres nos decían porque es así. Y hoy en día, ¿viste? Los hijos cuestionan y queremos que sean inteligentes para que tengan éxito en la vida, pero no queremos que nos cuestionen. O sea, que tenemos que aprender eso, ¿no? Sí, esa es esa dualidad. Esa es esa dualidad y por eso creo que es tan importante que es aprender esto, ¿sabes? Es aprender estas habilidades, aprender... Porque mucho la influencia también tiene que ver con saber escuchar. O sea, en muchas ocasiones asumimos que influir es simplemente cómo te vendo mis ideas, o cómo te vendo mi punto de vista, digámoslo así, para que lo hagas propio. Pero para poder hacer eso es una parte muy importante, por supuesto. Pero también es muy importante aprender a escuchar del otro lado. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que están buscando? A lo mejor yo quiero venderte forzosamente esta botella de agua, ¿sabes? Pero resulta que tú no quieres agua, por la razón que sea, ¿sabes? Pero es entender dónde está parado cada uno para a partir de ahí poder llegar con esa persona y presentar la información que realmente está buscando. ¿A qué te referís poder llegar a la persona? Sí, a entender cuáles son sus necesidades, ¿sí? Es decir, a lo mejor tú me dices, es que yo no quiero esta botella de agua por la razón que sea, porque tú lo que estás buscando es café, pero si te digo que esta misma botella la puedo utilizar para transportar café, y entiendo qué es lo que estás buscando, quizás es mucho más atractivo para ti la botella, a que si llego a decir que, hey, esto es una botella de agua. ¿Me explico? Es entender cuál es tu necesidad. Tal vez tú no quieres tomar más agua, tal vez quieres tomar más jugos, tal vez... Pero si yo no entiendo dónde estás parado en este momento, si yo no entiendo qué es lo cual, cuáles son esos, déjame ponerlo así, esos drivers o esos motivadores que tienes, que te ayudan a avanzar, no va a haber punto de comunicación. Y hoy en día, creo que lamentablemente en las organizaciones, mucha de la comunicación es de arriba abajo, es, de nuevo, porque lo dice el jefe, porque así tiene que ser, y no hay... Quizá la gente lo hace porque tiene que hacerlo, pero no porque estén convencidos, no porque estén motivados o inspirados a hacerlo. Y entonces el resultado es totalmente distinto. Marcos, ¿vos crees que durante el coaching nuestros ejecutivos tienen que aprender más a escuchar? Te escuché que decías eso. ¿Tenemos que aprender más? Sí, totalmente. Creo que tenemos que aprender a escuchar más. Es algo que en nuestros procesos de coaching empujamos mucho, porque al final del día, de nuevo, la comunicación es en dos partes. O sea, por un lado, tengo que entender y tener mucha claridad de cuál es el mensaje que quiero transmitir, que eso en muchas ocasiones ya es un reto. Hay veces que ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que queremos decir, ¿sabes? Tengo que entender mucho eso, pero también tengo que ver en dónde está parada la otra persona y entender cuáles son sus necesidades, ¿sí? Que es algo que funciona mucho en los procesos de venta y negociación. O sea, no puedo negociar algo si yo no entiendo dónde está la otra persona. O sea, no hay punto de partida, déjame ponerlo así, ¿sabes? Por eso es tan importante aprender a escuchar, aprender a escuchar en dónde está la persona. Y es sí, empezar a identificar. Muchas veces estamos en nuestra propia autocharla, ¿sabes? O sea, estoy escuchando y entonces yo internamente estoy contestándome lo que te voy a decir en contra de lo que estás diciendo, en lugar de realmente estar presente y entender lo que está pasando. O sea, hay veces que estás, insisto, oyendo a alguien, pero en realidad lo que estás haciendo es escuchando tu propia autocharla de lo que está pasando. Pero tú solito te estás contando esa historia. Y de repente es, oye, es que no me entendiste. Pues claro, porque estamos en una historia totalmente distinta. No, es de escuchar. Tienes toda la razón del mundo. Escuchar es clave. Quiero preguntarte, me encanta la tonalidad con la que utilizas. ¿Vos sos consciente de que tenés una tonalidad que vende, una tonalidad que expresa y que la tonalidad está ayudando a la persona a ser escuchado? ¿Vos lo trabajas a eso o es natural tuyo? Creo que hoy es natural. No sé si fue natural en algún punto. O sea, es algo que sí he buscado desarrollar mucho. Me gusta mucho hablar con la gente. Me gusta mucho entender a la gente. Y creo que ha sido como un... No es algo que haya estudiado per se. Ha sido más un producto resultado de trabajar con la gente. No sé si me explico. Es decir, no es que conscientemente he dicho, ok, tengo que estudiar cómo manejar mejor mi voz. Si no, ha sido más como me encargo de conectar más con la persona y entender en dónde estamos hablando. Entonces, creo que ha sido más un producto resultado de eso. Pero estoy muy consciente de eso. Y sé que es algo que me ayuda a conectar más con la gente. Entonces, es algo que buscamos desarrollar más también con nuestra gente. Precisamente por eso, ¿sabes? Ayuda a conectar más, a generar más empatía, más, en término inglés es report, más conexión, más entendimiento. Pero gracias por decirlo, hermano. No, no, excelente. No, no, y por eso mismo te queremos acá en el Instituto de Negociación. Queremos aprender. Es el compromiso nuestro, ¿no? De poder compartir gente que realmente tiene mucho éxito, ¿no? En lo que hace. Y eso es lo que más nos interesa. Hablabas de gente, hablabas de clientes. Sin decir nombre, ¿tenés algún ejemplo que nos puedas ayudar de cómo, viste, una persona, cómo empezó a aprender, empezó a ver y de golpe, utilizando estas técnicas, utilizando esto que ustedes enseñan, que ustedes transmiten, que ustedes ayuden, mejoró los resultados? Sí, gracias a Dios, sí. Tenemos casos de gente súper, súper linda, muy comprometidos con ellos, muy alineados en querer apoyar más a sus organizaciones y apoyar más a la gente que tiene a su alrededor. Ahorita, de pronto recordaba, tenemos el caso de un directivo, él era director de una unidad de negocio de una empresa multinacional, que solo por utilizar estas técnicas, específicamente lo que enseñamos en influencia y persuasión, cerró un par de proyectos por más de 18 millones de dólares, en un par de conversaciones, solo por utilizar las herramientas, ¿sabes? Es que es, de nuevo, creo que muchas veces es el hacerte consciente de dónde estás, es entender qué es lo que está pasando, es no llegar con, ok, esto es lo que va a pasar, sino esto, sino es entender como la foto completa, déjenme ponerlo así. Y ese caso lo tengo muy presente, es muy interesante porque a raíz de los resultados que empezó a dar, esta persona tenía menos de, cuando empezamos a trabajar, tenía seis meses en el puesto, lo acabaron de escalar, empezamos a trabajar, logró estos resultados, o sea, empezó a vender, a vender, a vender, tuvo dos negociaciones, te digo que esos dos, solo esos dos proyectos le representaron más de 18 millones de dólares a la organización, repasó por 200% su cuota de ventas del año, como unidad de negocio, la prospección, y hoy en día esa unidad de negocio ya se la vendieron a otra multinacional más, y digamos, y él se está yendo como cabeza de este proceso, y para mí ha sido mucho resultado del impacto que tuvo su trabajo en el día a día, ¿sabes? Y esto ocurrió con menos de dos años de estar en la posesión de la persona, ¿sabes? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien! No, no, es tan importante todas estas herramientas que no nos damos cuenta, es como, viste, no nos damos cuenta de que, de la importancia que tiene utilizar, qué consciente que tenemos que ser, de tener más tacto en esto, ¿no? Utilizarlo mejor para que nos ayude a lograr los objetivos nuestros y los de ellos, ¿no? Totalmente, porque mira, algo que a mí en lo personal creo que me ha ayudado mucho en el proceso de venta, hablando de influencia, persuasión, y que es algo que recomiendo mucho a la gente alrededor, es tener mucha claridad, que la gente compra lo que quiere, no lo que necesita, ¿sí? O sea, la gente hoy en día compra lo que quiere, lo que le mueve, la gente compra las cosas que quiere en su día a día, no necesariamente lo que necesita, y te pongo un ejemplo muy burdo, ahorita que estamos arrancando, ¿sabes? El año, etcétera, etcétera, muchos propósitos con la gente, ¿sabes? Y de repente es, oye, yo quiero ponerme a dieta, y la gente quiere, ¿sabes? Ponerse a dieta, quiere mejorar su alimentación, sin embargo, al momento de estar, de decidir, si quiero irme al gimnasio, que es lo que más necesita mi cuerpo, o comerme este pan, ¿sabes? Esta concha, esta dona, este, quiero la dona, es mucho más sabroso comerme la dona, que irme a correr cinco millas, ¿sabes? Lo que yo necesito es correr las cinco millas, pero lo que quiero es comer la dona, ¿sabes? Y creo que muchas veces lo que pasa cuando estamos influyendo a la gente a nuestro alrededor, es que en muchas ocasiones les hablamos de dos cosas, ya sea de lo que yo necesito que tú hagas, o de lo que tú necesitas hacer, pero en ningún momento hablamos de lo que la persona quiere, y eso es un gran motivador para conectar esos puntos, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante en ese sentido, porque es algo que sé que a la gente que está a nuestro alrededor, les ayuda muchísimo a entender, ok, ¿qué es lo que realmente necesita la persona? Es más importante entender la idea de qué necesita, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que va a hacer que se mueva? ¿Qué es lo que tiene esa emoción, déjame ponerlo así, para que la gente realmente quiera comprar las cosas? Totalmente, ¿no? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué otros tips tenés para nuestra comunidad, para que son todos los negociadores ejecutivos de nuestra comunidad? ¿Qué otros tips en esto, en la persuasión, en que nos podés dar? Eso estuvo espectacular, Marcos, te agradezco. Me encanta, hermano, gracias, gracias por el espacio para compartirlo. Yo creo que algo que también es muy importante entender es, y sin entrar en drama, déjame ponerlo así, tener mucha claridad de cuáles son los dolores que tiene la otra persona, ¿sí? ¿Qué le duele a la otra persona? Es decir, ¿qué va a ser diferente? ¿Qué es lo que le está? ¿Cuál es la principal molestia, el principal reto? ¿Cuál es la principal dificultad que está atravesando esa persona hoy en día, la persona con la que quieres trabajar, la que quieres vender? Y entender cómo tu producto o servicio ayuda a minimizar o eliminar ese dolor. ¿Sí? Cuando muchas de estas, veo en televisión, por ejemplo, de estos infomerciales, ¿sabes? Que te venden el producto mágico, la píldora mágica, para bajar de peso siguiendo con esa línea. Tienen un gran éxito porque están atendiendo algo, un dolor que mucha población tiene de una forma fácil. No estoy diciendo que necesariamente funcionen o no, ese es otro tema, ¿sabes? Pero conectan mucho con la emoción de lo que me está doliendo en este momento. ¿Sí? Entonces creo que es muy importante entender cuál es mi mayor reto, mi dolor en este momento, qué es lo que estoy buscando en este momento en mi vida. Puedo tener muchos desafíos, pero todos tenemos dos o tres principales desafíos que siempre traemos. ¿Sabes? A lo mejor yo quiero generar más ingreso, a lo mejor yo quiero vender más, a lo mejor yo quiero me urge irme de vacaciones, a lo mejor quiero reconectar con mi pareja, a lo mejor quiero conectar más con mis hijos. Cuando entiendo cuál es ese dolor, puedo explicar cómo el producto o servicio que tengo ayuda a reducir o minimizar ese dolor. ¿Sí? Y entonces lo pongo en las palabras de mi próximo cliente, ¿sabes? O sea, ya no son mis palabras, ya es entender lo que a esa persona le está doliendo. ¿Sabes? Entonces, esa sería una cosa que te mencionaría. Y la segunda que también me parece muy, muy, muy importante. Excelente. Gracias. El dolor. El dolor de la otra persona. Vos le hablas al dolor, le hablas al problema de él. Exacto. Y es entender ese punto en dónde están. Y el punto adicional que te mencionaría es que, y esto lo veo con mucha gente, vendedores en particular, normalmente cuando están vendiendo, te venden, déjame ponerlo así, las cosas, el producto, pero no venden la transformación que da ese producto. Déjame explicarlo. Es decir, cuando tú vas a comprar un coche, no estás comprando cuatro llantas, no estás comprando un motor, no estás comprando, sabes, la carrocería. Estás comprando la experiencia que te va a dar ese coche, ese auto. ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo te vas a sentir? Cuando llegues a tu casa, ¿cómo te van a ver los vecinos? ¿Cómo vas a experimentar llegar a la oficina? O sea, esa experiencia es lo que estás vendiendo. Entonces, es muy importante que en tu proceso de venta, en tu proceso de negociación, vendas la transformación que da el producto, y no el producto per se, no, no de staff, no las cosas. O sea, si tú dices, oye, es que estoy vendiendo coaching, te voy a vender 12 sesiones de coaching, de una hora, y entonces nos vamos a ver. Eso es como, o sea, está padre, pero eso a mí no me dice nada. Versus si me dices, oye, es que te voy a enseñar cómo reconectar, o cómo revivir la relación con tu pareja. Y te voy a enseñar cómo empezar a destacar más en el trabajo, y que los proyectos que estás presentando realmente le hagan sentido a la organización. Eso genera una transformación en la persona. Eso es mucho más atractivo que decir así, compré 12 horas de algo. Es como, claro. ¿Me explico? Excelente, excelente. Hablar de la transformación, no es hablar de la cosa per se. Ahora, le vas a dar las 12 sesiones, perfecto, pero es la transformación lo que estás vendiendo, no las horas, déjame ponerlo así. No las horas, perfecto, no, excelente. O sea, una parte es hablarle al dolor, y la otra parte es cuando yo le hablo al dolor, le hablo de tal forma de que estoy solucionando ese dolor, no dándole los detalles de mi producto, ¿no? Qué bien, qué bien, excelente. Conozco vendedores, son extraordinarios, que hasta después de cerrar la venta, te cuentan qué compraste, ¿sabes? Claro. O sea, te conviertan también la transformación de, oye, tú estás aquí, te voy a ayudar a estar acá. Ok, wow, me encanta, sí, compro, perfecto. Ahora, ¿qué compré? Ah, pues mira, lo que compraste es esto, 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 esto que te va a ayudar, ¿sabes? Pero lo que vendes es la transformación, no el producto, pero sé. No el producto, bárbaro, buenísimo, buenísimo. Eso también lo haces, y también los ejecutivos lo tienen que hacer cuando tienen una pequeña discusión o un entendimiento de, ok, la empresa nuestra va para este lugar, vamos para acá, te estoy pidiendo que hagamos tal cosa por esto, o sea, como a ellos también, te estoy pidiendo para, vamos a disminuir el dolor de todos, vamos a trabajar en esto y nos vamos a transformar, ¿no? ¿Qué importancia que tiene que el líder, el líder tiene que ser una persona que motive, que inspire, no solo de órdenes, ¿no? Totalmente, o sea, el liderazgo no lo ganas por jerarquía, que es lo que antes ocurría, o sea, la posición te da autoridad, pero no te da liderazgo, son dos cosas totalmente distintas, ¿sabes? Y como bien dijiste ahorita, ya hueco a tus palabras, tienes que motivar y tienes que inspirar a las personas, por eso es que en mi cabeza, cuando hablo de inspiración, hablo de influencia, son como sinónimos de cierta forma, van pegados porque tienes que aprender a inspirar a las personas, ¿sí? Que la etimología de la palabra inspirar tiene que ver con conectar con el espíritu, ¿sabes? Como entrar en el espíritu de la persona, y no lo digo desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista de conexión, de cómo entiendo lo que tú estás viendo, cómo te muevo, cómo te motivo, cómo te inspiro, para que avancemos al punto que queremos lograr. Exacto, bárbaro. Marco, yo sé que estás muy ocupado, pero te agradezco un millón, millón allá, te agradecimos. Quiero preguntarte, Marco, mucha gente que está viendo, ¿cómo ellos pueden conectarte? ¿Cómo ellos pueden aprender más de vos? Gracias, mira, te comparto los datos de la empresa, para que puedan conectarnos. Bárbaro. Estamos en todas las redes sociales, como Irradiate More, irradiate con doble R, more, irradidmore.com, la página, tanto la página web, la página de Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera, etcétera. Y a mí en lo personal, estoy en prácticamente todas las redes, como Marco tu Potencial. En Instagram, en LinkedIn, en Facebook, etcétera, etcétera. Bien, lo voy a poner, claro, lo voy a poner acá abajo. Está tu nombre, abajo tuyo, está tu nombre, pero voy a poner toda la otra indicación. Marco, excelente. La última pregunta, antes que te invitas, sé que estás ocupado, pero, ¿qué diferencia ves entre influencia y manipulación? Ah, buenazo, gracias. Me encanta. Es bien interesante, porque yo creo que tiene que ver con el propósito de por qué lo estás haciendo. Y me explico con más detalle. Yo creo que cuando estás influyendo a alguien, estamos buscando un bien común para todos. ¿Sí? Es decir, yo estoy buscando que hagamos esto para poder llegar todos juntos hacia allá. La manipulación desde mi perspectiva tiene más que ver con cómo te engaño de cierta forma, te manipulo, ¿sabes? Juego contigo para que tú hagas cosas para mi beneficio, sin importarme qué beneficio obtengas tú. Claro. Es decir, la manipulación está buscando desde mi perspectiva, en mi experiencia, un beneficio solo para mí, o el beneficio prioritario, principal es para mí. Si tú sacas algo, qué bueno, pero lo importante es que a mí me vaya bien. Mientras que en la influencia, no está peleado que tú también obtengas cosas, porque hay muchas personas que también es como, oye, no, no, es que en la influencia yo no puedo ganar. No, 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 se trata que tú también ganes. Exacto. Si tú no estás bien, no puedes mantener el mensaje, no te puedes cuidar, ¿sabes? Sin embargo, el foco no eres tú, el foco es cómo nos ayudamos entre todos. Sí. Entonces, creo que es algo que es muy importante, y gracias por la pregunta, porque es bien relevante hacer esa diferencia, esa distinción, entre que la manipulación, por eso habló mucho de influir, cómo nos influimos, o cómo te influyo, para que crezcamos todos, versus que manipular es cómo te engaño, para que hagas cosas para mí, benoficio. Exacto. Bárbaro, Marco, excelente. Excelente. Y bueno, quería darle a la gente, este último mensaje, muchísimas gracias, Marco, te mando un fuerte abrazo, y bueno, ya nos veremos pronto. Me va a encantar, mi hermano, un fuerte abrazo para ti, para tu audiencia, y gracias por el espacio, encantado de compartir con ustedes. Laura, Igué, me dice, Gracias.